Continúan apareciendo fugas de agua en varios fraccionamientos del municipio de Aguascalientes. En el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, desde hace días se están desperdiciando cientos de litros de agua debido a una fuga. Este tiradero de agua ya ha recorrido varias cuadras hasta llegar a la avenida Siglo XXI. Mientras tanto, la concesionaria Veolia sigue sin hacer su trabajo, ya que mientras se desperdicia agua en este lugar, en otros fraccionamientos tienen que entandear el agua e inclusive ni siquiera cuentan con el servicio activo, pero eso sí, al momento de cobrar el recibo llega puntual, así deberían de ser también al momento de reparar una fuga o una alcantarilla. Misma Ciudadanía menciona que los reportes no les han servido de nada debido a que los ignoran al momento de realizarlo, ya que tardan en contestarles y cuando lo hacen, solo les dicen que van a levantar el reporte y les proporcionan un número, pero no acuden. Cabe señalar que al momento de estar atendiendo este reporte, pasó por el lugar una camioneta de la concesionaria Veolia, pero ni siquiera fue para detenerse o verificar la fuga. Siguió con su trayecto. Esta agua potable ya lleva varios días desperdiciándose, pero desafortunadamente y lo preocupante aquí es que toda esta agua, este vital líquido se está yendo por la alcantarilla, lo cual pues es algo perjudicable para los habitantes de este fraccionamiento y para todo el municipio de Aguascalientes, ya que se desperdicia manos llenas este vital líquido que algún día nos hará demasiada falta. Le pedimos, le hacemos un llamado de atención a la concesionaria Veolia, a que se ponga a trabajar seriamente, demuestre los resultados que prometió hace más de seis meses que no los hemos visto venir. Ella sigue durmiendo en sus laureles, sigue descansando y sigue cobrando a destajo lo que vienen siendo los recibos y luego nos preguntamos por qué tantos, por qué tanta falta de agua, por qué tantos tandeos, por qué falta agua en tantos fraccionamientos. He aquí la respuesta a ello. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.